Leemos Deuteronomio 3.1 Vamos a leer alternadamente esta porción de la escritura Hasta el versículo 11 Volvimos pues Y subimos camino de Bazán Y nos salió al encuentro Ok, rey de Bazán para pelear Él y todo su pueblo en Edrey Sigan ustedes Y me dijo Jehová No tengas temor de él Porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo Con su tierra y harás como hiciste con Seón Rey Amorreo Que habita en Esbón Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano A Ok, rey de Bazán Y a todo su pueblo al cual derrotamos hasta acabar con todos Tomamos entonces todas sus ciudades No quedó ciudad que no les tomásemos Sesenta ciudades, toda la tierra de Argob Del reino de Og en Bazán Todas estas eran ciudades fortificadas Con muros altos, con puertas y barras Sin contar otras muchas ciudades sin muro Y las destruimos como hicimos a Seón Rey de Esbón Matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños Y tomamos para nosotros todo el ganado Y los despojos de las ciudades También tomamos en aquel tiempo La tierra desde el arroyo de Arnón Hasta el monte de Hermón De manos de los dos reyes amorreos Que estaban a este lado del Jordán Los sidonios llaman a Hermón Sirión Y los amorreos Zenir Todas las ciudades de la llanura Y todo Galahad Y todo Bazán hasta Salca y Edrey Ciudades del reino de Og en Bazán Porque únicamente Og, rey de Bazán Había quedado del resto de los gigantes Su cama, una cama de hierro No está en Ravá de los hijos de Amón La longitud de ella es de nueve codos Y su anchura de cuatro codos Según el codo de un hombre Vamos a hablar en esta mañana Derrotando al último gigante Gloria a Dios Demos alabanzas a Dios Será que tenemos unas palabras de oración Que Dios nos hable a todos Alá que el Señor Nosotros dispongamos el corazón Y que la palabra de Dios Corra y sea glorificada A ver, cierre sus ojos Levante su mano y ore conmigo Señor Habla mi corazón En esta hora de la mañana Aquí hay amigos Aquí hay niños Jóvenes, adultos, ancianos Señor, estamos dispuestos Escuchar tu palabra Oh, aleluya Alabado su nombre Coloca la gracia y la unción Nueva y fresca En este día En este tu siervo Para que tu palabra Corra y sea glorificada Te lo pedimos todo En el nombre poderoso De Jesucristo el Señor Si hay una ofrenda Más de aplausos Para el Señor A él la gloria A él la honra El honor Todo el reconocimiento Aleluya Siéntese dando gloria a Dios Derrotando el último gigante Este capítulo 3 Del libro de Deuteronomio Nos habla del recuento De todas las conquistas Del pueblo de Israel Pero quiero Que notemos La primera parte De ese versículo 11 Que hemos leído Que dice Porque únicamente Oh Rey de Bazán Había quedado Del resto De los gigantes Amén Este era El último Gigante Que se hallaba Interponiéndose Entre el pueblo De Israel Y la tierra prometida Porque la escritura Claramente nos dice Que al otro lado De ese gigante Se hallaba La tierra Que Dios Había prometido A esta nación Una tierra Que fluye Leche y miel La tierra prometida Y si usted lee El contexto De lo que acabamos De ver Oh Era el último gigante Que había quedado Amén Había muchos gigantes En esa época Pues el reporte De los espías Era La tierra Se hallaba Llena de gigantes Y éramos A nuestro parecer Como langostas Y este reporte No fue un reporte Exagerado El que los espías Trajeron De la tierra Prometida Era un reporte Real Lo que a Dios No le agradó Del reporte Es que ellos No habían creído A la promesa De Dios Ellos no habían Realmente creído A lo que Dios Había dicho Que les iba A introducir En la tierra Que fluye Leche y miel No importando Los gigantes Que se atravesaran En el camino No importando El impedimento El obstáculo La muralla La ciudad Los pueblos Dios iba a introducir A la nación De Israel A esa tierra Que fluye Leche y miel No importa Que el enemigo Hermano No importa Que las circunstancias Actuales Se nos presenten Al frente Dios le ha prometido A esta iglesia Algo muy grande Él nos prometió Llevarnos un día A la ciudad Que cuyo arquitecto Y constructor Es Dios Y allí llegaremos En el nombre De Jesús Gloria al Señor Jesucristo Así que el reporte Que ellos pasaron Fue un reporte Real Realmente había Muchos gigantes En esos días Por ejemplo La Biblia habla De los hijos De Anak Ellos venían De una raza De una genealogía De gigantes Y ese fue El motivo Por el cual El pueblo De Israel No pudo entrar Se demoró Para entrar Y conquistar La tierra Prometida Pero a esas Alturas El pueblo Estaba viviendo Otra situación Porque todos Los gigantes Que se habían Interpuesto En su camino Los habían Derrotado David comenzó La hazaña Siendo un niño De 16 años David derrotó Y mató Al gigante Goliat Pero después De Goliat Vinieron muchos Más gigantes Y la nación De Israel Los pudo derrotar A todos Excepto A este Que faltaba Amén 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 hermanos Y los sueños Que ellos Habían soñado Las ilusiones De poseer Esa tierra Prometida Y las promesas Que Dios Les había dado Se hallaban Detenidas Por ese Último Gigante Amén Yo sinceramente Creo Y lo creo Con todo Mi corazón Que este Mensaje Es precisamente Para este Tiempo Específicamente Para esta Iglesia Que estamos Más cerca De la tierra Prometida Más de lo que Usted se imagina Estamos más cerca Que nunca Cristo Está a las Puertas Cristo Está esperando El toque De la trompeta Final Yo creo Que el Señor Tiene la trompeta En la mano Y la está Llevando a su boca Y la Biblia Dice que Dios Mismo Con voz De arcángel Con voz De Dios Con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego Los que hayamos Quedado Vivos Seremos Arrebatados Juntamente Con los que Durmieron Para así Recibir al Señor En las nubes En el aire Y estar Para siempre Con Él Estamos Esperando El momento Para poseer La promesa Y estamos Muy cerca Amén Más de lo que Usted se imagina Y el enemigo Lo sabe Él sabe Que a usted Y a mí Nos queda Poco tiempo Aquí en este Planeta Así la gente No lo crea Así la gente Afuera Le digan Ustedes Están locos Ustedes Están hablando De eso Hace mucho Tiempo No importa Amén 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 Pero lo interesante De todo esto Es que El pueblo De Israel Eran muy Experimentados En matar Gigantes Ellos habían Conquistado Todos los gigantes Que se habían Interpuesto En su camino Pero ahora Se hallaban En la recta Final Ahora se hallaban En el final De su peregrinaje En el desierto Después de Atestiguar Milagro Tras milagro Prodigio Tras prodigio Provisión divina Obras poderosas Hechas Por la mano Majestuosa De nuestro Dios Cuando tenían Hambre Dios Mandaba Maná del cielo Para alimentarlos Cuando tuvieron sed Agua brotaba De la roca Y su sed Era saciada El Señor Los vistió Con ropas Que nunca Se les dañó Los calzó En sus pies Con un calzado Que nunca Se desgastó Y anduvieron Cuarenta años En el desierto Usted se imagina En el día Dios los guardaba De la inclemencia Del sol Poniendo una columna De nube Encima de ellos Y en la noche Los calentaba Con una columna De fuego Y todo lo que Ellos necesitaron Para llegar A su destino Dios se los Provechó Porque el Dios De esta iglesia Ama mucho A este pueblo Alabanzas A su nombre Para siempre Diga Gloria a Dios Conmigo Más fuerte Apláudalo A él Un momento ¿Sabe por qué? Las victorias No son solamente Lo que usted Ve con sus ojos Hay algo Que se está Viendo A la distancia Hermanos Este es nuestro Dios Este es nuestro Dios Y después De luchar Después De batallar El pueblo De Israel Mira En el horizonte Y observan La tierra Prometida Ellos la ven De lejos Era la tierra De sus sueños Era la tierra Donde un sinnúmero De profecías Se iban a cumplir Y justo Cuando el nivel De expectativa Se hallaba Bien alto De repente Se les presenta Un problema Un gigante Que se hallaba En el camino Solamente Un gigante Se les interponía Entre ellos Y la tierra Prometida Entre ellos Y las promesas De Dios La Biblia dice Que el nombre De ese gigante Era ojo Rey de Bazán Único gigante Que Israel Todavía no había Conquistado Pero ahora quiero Que me escuchen Bien en esta mañana Lo que les quiero decir La promesa Que el Señor Le había dado A los hijos De Israel Era que una vez Que ellos Entraran Y poseyeran La tierra Prometida Nadie Podía Echarlos De ella Absolutamente Nadie Creí que se Iban a alegrar Si me entendieron O no me entendieron Dios les había Prometido Cuando ustedes Pisen Lo que esté Debajo De la planta De sus pies De ahora en adelante Será de ustedes Y nada Ni nadie Se los puede Quitar Porque las promesas De Dios En el son Si Y en el son Amén Aleluya Gloria al Señor Usted Dirá Pastor Hermano Ale Que es lo que Usted Nos quiere Decir Que nos Espera La conquista Más Grande Todavía No hemos Poseído Todo lo que Dios Nos ha Dado Pero el día Que entremos Al lugar De nuestra Promesa El día Que pisemos Aleluya Suelo Celestial Entonces Ni el diablo Ni nada Ni nadie Nos podrá Separar Ni quitar Del lugar Donde vamos A estar Para siempre Apláudalo A él Apláudalo A él Apláudalo A él En lugar De nuestros Anhelos En lugar De nuestros Sueños Gloria al Señor Jesucristo El mismo Enemigo No nos Los podrá Quitar Lo que Dios Nos da Entender Y nos Dice Esta mañana Cuando Dios Le da A la iglesia Los regalos Las bendiciones Las victorias Nadie Te las Puede Quitar Amén Cuando Dios Cuando Dios Nos sella Con el Espíritu Santo Ese gozo Esa paz Esa fe Nadie Nos la puede Quitar El diablo No le ha dado Nada a usted El mundo No le ha dado Nada a usted Y como el diablo Ni el mundo Le ha dado Nada No se lo puede Quitar Porque Dios Le dio A usted Algo Muy grande Y solo Dios Amén Gloria al Señor Usted lo va a Conservar Aleluya Diga Diga Conmigo Gloria Al Señor Si usted Entiende La historia Del éxodo Del pueblo Hebreo Cuando Salen De Egipto Usted Se va a Dar cuenta Que hasta Ese momento Hasta Ese suceso Ellos Habían Vivido Como Nómadas En el Desierto Habían Vivido En tiendas Moviéndose De un lado Para otro De una Tierra Hasta otra Tierra Inestables Estaban Pero la Tierra Prometida Iba a ser Finalmente Su residencia Permanente Y nadie Les iba a Poder echar De allí Cosas Que para Nosotros Son sombras De algo Más glorioso Que a Nosotros Nos va A acontecer Amén Y no hablo Solamente Del cielo Hablo También De algo De un Aspecto Espiritual En nuestras Vidas Existe Un lugar En el Señor Donde El Hijo De Dios Se encuentra Su residencia Permanente Donde Ya no Vive Más Una vida Espiritual Inconsistente De altas Y bajas De si De no De va y ven Es que voy Que vengo No, no, no Llegará el momento En que su vida Cristiana Su vida Espiritual Va a tomar Una fuerza Va a tomar Una persistencia Y una constancia Que ni el problema Que ni la enfermedad Que ni el diablo Lo puede Bajar De allí Gloria a Dios Gloria a Dios Necesitamos Ese lugar De residencia Permanente En la presencia De Dios Ya no Podemos Ya no podemos Hermanos Después de un tiempo Vivir una vida Inconsistente Una vida De altas Y bajas Tiene que llegar En la vida Del cristiano Ese momento Cuando usted Dios lo eleva A la cúspide Porque es Dios Quien lo coloca Es Dios Quien lo pone A producir Fruto Es Dios Quien le hace Madurar Espiritual Moral Emocionalmente El Dios Que lo coloca Y lo fortalece De tal manera Que el diablo Se ve sometido Debajo De sus propios pies No dicen Amén Todos Pero así es Alabanzas Al Señor Alabanzas Al Señor Tenemos que Alcanzar Una vida Espiritual Consistente Y cuando usted Alcanzan Nada Ni nadie Lo va a detener Escúcheme lo que Le estoy diciendo Y póngale Fe a la palabra De Dios Cuando usted Alcanza eso Nadie Lo puede Detener Ni lo alto Ni lo Bajo Ni lo presente Ni lo porvenir Ni ángeles Ni principados Ni la muerte Ni la vida Ni ninguna Otra cosa Creada Nos podrá Separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor Nuestro Gloria a Dios Uno de los Problemas Más frecuentes En la iglesia Son esas Inconsistencias Espirituales Es decir Una vida A veces Consagrada Y otras Vez Es una vida Tibia Y hasta Fría Unas veces Me siento Fortalecido Fortachón Que se me venga El que sea Que lo derroto Y otras veces Cabizbajo Y derrotado En el piso Porque eso Es uno De los problemas Que estamos Viviendo En este Tiempo Pero noten Antes de que Ellos El pueblo De Israel Llegara A esa Ciudad Que fluye Leche y miel El mayor Obstáculo Que se les Presente En el camino Es ese Último Gigante Y hay algo Que usted Y yo Debemos saber En esta mañana Escuchenme La oposición Más fuerte Siempre se Presenta Antes De la victoria No dicen Todos Amén Antes De llegar A la meta Antes De experimentar El avivamiento Más grande Antes De que el doctor Le diga Su enfermedad Ha desaparecido Antes de que Venga ese trabajo Tan alelado Antes de que Llegue el amor De su vida Siempre va a encontrar La oposición Más fuerte Pero cuando usted Logra Vencerla Superar Esa muralla Derrotar Ese gigante La victoria Es segura La victoria Es absoluta Aleluya Aleluya En el fútbol En el fútbol Americano Yo no sé Cuántos saben Del fútbol Americano Les gusta El fútbol El soccer Colombiano Latino Europeo Pero este El americano Es otro tipo De fútbol Ustedes han visto No sé si por la Televisión Unos hombres En una cancha La cancha La grama Está marcada Unas líneas Grandes Que le llaman Yardas Y los atuendos Del deportista El atleta Son un casco Un uniforme Unas sombreras Unos protectores Del cuerpo Y generalmente Los que practican Este deporte Son personas Altas Fornidas Atléticas Bien preparadas Y ellos se disponen En el terreno De juego Ahí están Ellos Con el deseo Cuando tienen La pelota La pelotica No es como el baloncito Que nosotros jugamos Con el pie Sino que es un balón Ovalado No juegan con el pie Simplemente con la mano Ellos van protegiendo El balón Y los compañeros Le ayudan Para poder ellos Avanzar en el terreno De juego Pero hay un equipo Contrario Que se oponen Que forman una barrera Que no los quieren Dejar pasar Pero el más ágil Lleva el balón Y corre por un lado Y por el otro Pasa una yarda Pasa otra yarda Y ya va a la última yarda Él sabe Él sabe que si logra Pasar la última yarda Va a anotar Y su equipo Va a ganar Pero se presenta Una defensa El equipo opositor Pone sus mejores hombres Pone sus mejores defensas Para que no pase Y haga el gol En el terreno contrario Que le quiero decir Con esto El enemigo De nuestras almas Siempre va a tratar De enviar Los gigantes Más grandes Más fuertes Los más difíciles De vencer Cuando nos hallamos Cerca de nuestra victoria Cuando nos hallamos Cerca de las promesas Cuando nos hallamos Cerca de eso Por lo cual Hemos estado orando Alabanzas a Dios Pero yo te quiero decir A ti hermano y amigo En esta mañana De parte de Dios Sigue luchando Sigue luchando Sigue peleando Sigue creyendo Sigue amén Fortaleciéndote Estás en la yarda final Estás tocando la meta Vas a llegar Vas a llegar Te falta un poquito Nada más Aleluya 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 Gloria a Dios Noté algo Esta mañana La escritura No resalta La estatura De este gigante Oh rey de Bazán No resalta Su aspecto Anormal Ni el peso De su espada Ni el peso De su armadura Ni la lanza Que tenía No la Biblia No habla de eso Porque Con Goliad La Biblia Si da esos detalles Su altura Su armadura Como era el peso De su espada De su escudo Como era el tamaño De su casco Incluso La escritura Describe gigantes Que tenían Seis dedos En cada pie Y en cada mano Pero con este No En relación A este gigante Este último gigante La escritura Deja un silencio Total Sus características No están Registradas Ni reveladas En la palabra De Dios Este gigante Se hallaba Se hallaba Interponiéndose Entre ellos Y la tierra Prometida Entre ellos Y el avivamiento Que Dios Les iba a dar Entre ellos Y la bendición De Dios Así es que la Biblia Queda en silencio Pero lo único Escuche Lo único Que la escritura Nos menciona Con respecto A este gigante Es que su cama Escúcheme Su cama Era de un gran Tamaño Casualmente En la primera Y única vez En la Biblia Que nos dan Las dimensiones De una cama Tamaño Gigante Amén Yo no encontré En otra parte De la Biblia Donde hablen De camas Y mucho menos Con estas dimensiones Pero el escritor Inspirado Por Dios Se toma El tiempo Para describir El tamaño La forma El material De la cama Donde dormía Oh Rey de Bazán El último gigante Dice que era Hecha de hierro Nueve codos De largo Que equivalen A cuatrocientos Veintiséis Centímetros Es decir Cuatro metros Con veintiséis Centímetros De largo Oiga Una cama De más de Cuatro metros De largo Y de ancho Dice que era De cuatro codos Que equivalen A dos metros Con trece centímetros De ancho Oiga ¿Quién dormía ahí? Ese último Gigante Estas medidas Las traduje Para que usted Descubra Cómo era Esta cama Y siento En esta mañana Que Dios Le quiere decir A usted Para que entienda Esto Que el último gigante Que la iglesia Que la iglesia contemporánea La iglesia de los últimos días Necesitamos vencer Derrotar Y matar Ese último gigante Representa Ese espíritu Ese espíritu De reposo Ese espíritu De conformismo Ese espíritu De sentirnos cómodos De sentirnos satisfechos En nuestra propia zona De confort Y lo vamos A derrotar Lo vamos a derrotar Porque vamos Para el cielo Si usted se quiere Poner en pie Un momentico Y darle un aplauso Oh Que el avivamiento Que el fuego Del espíritu Vuelve Y toma el corazón De la iglesia Escúcheme algo Hermano No se siente Un momentico La cama En la Biblia Representa Ese espíritu De adormecimiento Espiritual Nos hemos conformado Oh Que bueno Si Hermano Abelardo Bendiciones Dios los siga Bendiciendo Grandemente Tienen un bonito Lugar Pero porque tienen Este bonito lugar Usted no se puede Acomodar Ah ya alcanzamos No Hay algo más grande Por conquistar En el horizonte Se ve Se ve Se ve la secuela De alguien que viene Yo lo veo Por la fe Cristo viene Iglesia Iglesia Levántate de esa cama Sal de ese lugar Esa zona De confort Pastor Pastor Yo he escuchado Hermanos Que me han dicho Pastor Ya no hay necesidad De ir tanto a la iglesia Por Youtube Por Facebook Yo me quedo Allí en la silla Y nos están metiendo En un tiempo De comodidad De conformismo Pero yo no me puedo Conformar Oh Dios Que tiene esta iglesia Merece Sacrificio De alabanza Que glorifique En su nombre Y el diablo Te ha dicho Oh vienes de trabajar Quédate en la casa Estás muy cansado Deja que otros oren Deja que otros ayunan Acuéstate en tu cama Tamaño gigante Y deja que otros trabajen Al fin y al cabo Ya no estás en Egipto Ya Dios te sacó De Egipto Ya eres libre Ya Dios te quitó Los vicios Ya no eres un borracho Ya no eres un drogadicto Ya no eres esa mujer Bailarina loca Que andabas por ahí Parrandeando Ya no eres ese fumador Ya no eres ese fornicario Relájate Ya te bautizaste Ya Dios te sanó Oh ya recibiste Revelación Que no son dos Ni son tres Oh que solamente es uno Ya recibiste el Espíritu Santo Ya tienes un cargo Dentro de la iglesia Así te dice el enemigo Relájate Quédate quieto Encuentra un lugarcito Dentro de la iglesia Donde el pastor No te moleste Donde el pastor No te diga nada Solamente llega el domingo Canta tus coritos Y cuando quieras Y cuando sientas Ofrendas Y no tienes que pensar En el diezmo Ahora da lo que quieres dar No hay problema Duerme Repósate en esa cama De gigante Pero no Mil veces no La iglesia No puede caer En ese lugar En ese estado La iglesia Tiene que permanecer Despierta En vela En vela En vela Cristo está que viene El que tiene oídos Para oír Oiga Lo que el espíritu Esta mañana Le está diciendo A la iglesia Pero sabes Que el diablo No nos puede detener Escúcheme Lo que le voy a decir Atentamente No podemos seguir En esa condición De adormecimiento Yo he venido Esta mañana Y he orado A Dios Yo no sé Cómo está La iglesia En arboleda Preciosa iglesia La llevo Marcada En el corazón Dejo Huellas Indelebles En mi vida Pero he venido En esta mañana Con una palabra Profética Para tu vida Levántate De esa cama En el nombre Poderoso De Jesús Despierta No puedes Acostarte A dormir En laureles De victorias Pasadas De metas Logradas Y de sueños Alcanzados Tenemos que despertar Por una nueva Visión Tienes que despertar De esa cama Y buscarlo Con mayor intensidad Volver a esos Tiempos De desesperación Por la presencia De Dios Cuando caminabas No te importaba La hora No te importaba El tiempo De la madrugada Pero tú te postrabas Y pasabas horas Hablando con él No para pedirle Un favor Sino porque Te leitabas En la presencia De Dios Oh aleluya Tenemos que desesperarnos Volver a sentir hambre Y sed de Dios Pero sabe que lo que está haciendo El cristiano promedio Está acostado en su cama Tamaño gigante Y lo que he venido a hacer En esta mañana Es venir a despertarte En el nombre de Jesucristo Porque no puedes seguir durmiendo Estás recostado allí No, no, no Oh, no, no La iglesia no fue colocada En un área de descanso Esta iglesia no es un lugar De descanso De reposo De adormesión Esta iglesia es un lugar De batalla Yo no sé Pero aquí seguimos en batalla Seguimos arrebatando Las almas De la boca del león Seguimos bautizando En el nombre de Jesucristo Seguimos recibiendo El sello El bautismo Del Espíritu Santo Oh, todavía 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 Se convierten Las almas Hay avivamiento En la iglesia Todavía Yo siento Que en esta mañana Alguien, alguien Alguien que estaba dormido Se está levantando Se está despertando Se está bajando De esa cama Tipo gigante Adóralo, adóralo Un momento Adóralo, adóralo A él Deja que el Espíritu Santo Y la palabra Te ministren Deja que él Toque tu corazón Deja, deja que él Quite lo que tenga Que quitar de ti Quiero que sepas algo Estamos en la recta final Estamos en la recta final Pero hay un gigante Que tienes que derrotar Que tienes que vencer En el nombre de Jesús Por eso el profeta Amos exclama Con un sentido De urgencia Hay de los reposados Ención Hay de los dormidos Ención Sion es tipo De la iglesia En el antiguo testamento Hay de los reposados Dormidos Es peligroso Caer en ese estado De adormecimiento El último gigante El último espíritu Con que la iglesia Se haya luchando En estos últimos días Es el adormecimiento Espiritual Repito Estamos en la recta final Y en la recta final Es donde se nos van a presentar Los obstáculos Más grandes De nuestra vida Satanás se dio cuenta Que persiguiendo la iglesia Matando cristianos Molestando No le dio resultado Antes la iglesia Se multiplicaba Crecía Porque hay una promesa Las puertas del Hades Y del infierno No podrán prevalecer Contra esta iglesia Pero se dio un plan El diablo Para estos últimos tiempos Les voy a poner Una cama Para que se relajen Para que descansen Para que duerman Para que estén En que creímos Yo creo que el Señor Está a las puertas Yo creo Yo creo Que la venida De Jesús Está cerca Pero que hay De tu fe Que hay De tu vida cristiana ¿Cómo te encuentras tú? Es que antes De que el venga A esta iglesia Se va a levantar Va a seguir cumpliendo Con la misión Que Dios le ha encomendado Pero la más grande amenaza Es este Le va a parecer raro Lo que le voy a decir Los tengo ahí en pie Un momentico Me van a disculpar Perdóneme pastores Aunque no debería Pedirles perdón Le va a parecer raro Lo que le voy a decir Pero el diablo No es una amenaza Para esta iglesia Si me cree O no me cree Le voy a decir Por la palabra El diablo No es la amenaza Primordial Para esta iglesia ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios Nos lo entregó A él Vencido Él está bajo La sujeción De Dios Y de la iglesia Él lo ha puesto Debajo De nuestros pies Entonces pastor ¿Cuál es la amenaza Más grande Para la iglesia? El confort La tibieza espiritual La mediocridad espiritual Es una cama Tamaño gigante Y yo creo hermanos Que no podemos Sentirnos satisfechos Del todo Porque las palabras Que salen de la boca De ese gigante En pleno siglo XXI Es mediocridad Satisfacción personal Complacencia Hermanos Yo no sé Que piensan ustedes Pero debemos De terminarnos En esta mañana A derrotar A este último gigante Amén Amén Sabe que yo me he encontrado Con creyentes allí Que me dicen Pastor Me voy a cambiar De iglesia Porque ese pastor Está muy exigente Ese pastor Está muy muy Habla de santidad A toda hora De que hay que evangelizar De que hay que orar Hay que ayunar Habla mucho Contra el pecado Y pastor Yo como que estoy Cansándome de eso A mí que me hablen De otras cosas Muchos anhelan Una iglesia Donde se puedan Sentir cómodos Confortables Donde el pastor Les predique Mensajes terapéuticos Está muy de moda La psicología Los mensajes Que levantan El ánimo El ego Está muy de moda Esos mensajes Que cuando usted Los escucha Sale del templo Como si le hubieran Hecho un masaje En la espalda Me relajo Me siento Contento Porque es lo que Yo quería oír Amén Y pareciera Que le hubieran Dado un mensaje Pero un masaje Perdón Pero mil veces No Y no Usted necesita Un hombre de Dios Que se pare firme En el púlpito Y hable No lo que usted Quiere oír Sino lo que usted Necesita oír Yo esta semana Hablaba con alguien Y me decía Y yo le decía A él Hay palabras Que Dios pone En mis labios Que a veces Yo no las quiero Pronunciar Señor Pero que van a decir Habla Abre tu boca Y háblales Diles a la iglesia Preciosa de Arboleda Que no tardo En breve Voy a aparecer Diles a la iglesia Que se levanten Que son una iglesia Que yo amo Pero que necesitan Estar despiertos De verdad Diles a los de Venus Diles a la iglesia Que nos ven A través de los medios Cristo viene Y hay que derrotar A ese último gigante En el nombre Glorioso Admirable Poderoso De Jesús De Nazaret Le vamos a dar En la cabeza Usted necesita Escuchar esto No un mensaje Que lo relaje Usted necesita Escuchar un mensaje Que lo incomode Un mensaje Que lo haga Moverse Que es lo que pasa No un mensaje Que lo ponga ahí Feliz Ay que rico No, no Usted necesita oír De parte de Dios Algo que lo inquiete El corazón Algo que lo haga Recapacitar Algo que le haga Reflexionar Algo que usted diga Oye estoy Estoy como tibio Ojalá Fueses Frío O caliente Pero por cuanto Sois tibio Te vomitaré De mi boca Hoy en día Parece que muchos No quieren una iglesia Caliente La quieren un poco No tan fría Pero tampoco Muy caliente La quieren tibia Un evangelio Acomodado A sus gustos A sus placeres Una iglesia Acomodada A sus propias Convicciones Un mensaje Pastor No me hable de eso Usted sabe que hay iglesia Donde le dicen al pastor Usted no puede hablar De eso aquí Yo me encontré Un hermano En una iglesia Y sabe que me dijo Me llamó Después del mensaje Pastor Está el pastor tal Y yo no No aquí no vive El pastor tal Vive el pastor Alex Marín Ah Usted es el pastor Alex Marín Usted predicó Anoche En la iglesia tal Yo si claro Por la gracia Pastor Usted sabe que ese mensaje Que usted predicó No se puede predicar Yo si Y de aquí A donde Cuando Por qué Yo vengo de Estados Unidos Estuve en México Y allá no se puede hablar De ese tema Porque el predicador Que hable de eso Lo encarcelan Lo meten en la cárcel Y a mí me dio Como una cosita Un celito Como Y yo dije Pues me van a tener Que encanar Porque yo no puedo Dejar de hablar Lo que he visto Lo que he oído Yo tengo que hablar Lo que Dios Coloca en mi corazón Guste le a usted O no lo guste Pero yo tengo Que abrir mi boca Dios te quiere Incomodar En esta hora Ojalá Fuese frío O caliente Yo estaba pensando Hermano Ay Yo sé que Para volver a Arboleda Si el Señor No ha venido Abelardo O el que esté No me vuelven a invitar Pero voy a Voy a echarla toda Alabanzas a Dios Pastor ya estoy Estás cansado De estar parado Muévete Mueve los pies Mueve los pies Mueve los Mueve los Yo siento Que hemos menguado Yo siento Que ha bajado La temperatura espiritual Yo estaba pensando En Sansón En la vida De Sansón El hombre Que hizo Grandes proezas Obtuvo Grandes victorias Sin embargo El enemigo Sabía que La única manera En que Él podía Vencer a Sansón Era poniéndolo A dormir Si sabía eso Le buscaron Por un lado Por el otro No eran capaces De encontrar Como podemos Vencer a este hombre El espíritu De Dios Está Sobre Sansón Y se dieron cuenta El diablo Se dio cuenta El rey Ogdebasan Ese espíritu Se dio cuenta Que la única manera De vencerlo Era poniéndolo A dormir Y Dalila Se sentó Y lo llamó Ven papi Cuéntame algo Recuesta tu cabeza Aquí en mis faldas En mis piernas Y Sansón Se durmió En las piernas De Dalila Y cuando Sansón Se durmió Cogieron unas tijeras Y las trenzas Se las cortaron Y sabía Y la Biblia dice Que el espíritu De Dios Venía Y no que la fuerza El poder Estaba en el pelo Pero era una característica Y se durmió Si tan solo Decía el enemigo Puedo lograr Que se coloque En una posición Cómoda Si logro que Sansón Entre a reposar Lo voy a acabar Oh hermanos Hay que derrotarlo En esta hora Allá en el horizonte Se ve la tierra prometida No crea usted Que los pastores No tenemos problemas Tenemos muchos problemas Y nos duele el alma Y nos duele el corazón Porque el enemigo Pone y ataca Y hace una cosa Y la otra Y no sabe Por donde meterse Y él cree Y él cree que nos va a derrotar Por el lado De nuestros hijos De la esposa O de la iglesia Pero en el nombre De Jesús Decimos por la palabra En el temor de Dios Satanás A nuestros pies Cristo te venció En la cruz del Calvario Y los demonios Fueron exhibidos Públicamente Cristo venció Sobre ellos En la cruz del Calvario Lo que Dios Nos está diciendo No te duermas Sigue en vela Sigue orando Sigue ayunando Vuelve en las noches Yo le decía A la iglesia Estos días Que administro Por la gracia de Dios Sabe que tengo noches Que no soy capaz De dormir Y yo le he dicho Señor Porque no puedo dormir Y he tomado pastas Y he ido Donde el médico Y nada Me he dado cuenta De algo Estoy durmiendo Tres, cuatro horas Anoche El hermano Abelardo Esta mañana Como le fue Si pudo dormir Yo le dije Pues si descansé Pero le digo la verdad Por ahí a las dos y media De la mañana Me vine a pegar Los ojos Para dormirme A veces en la noche No soy capaz De dormir Mi esposa Sabe de mi condición Y está aquí a mi lado Durmiendo Y yo no puedo dormir Y no la despido Me voy para el cuarto Me voy para otra parte Para la sala Me tiro de rodillas Levanto mis manos Y estoy en vela Casi toda la noche Mi esposa a veces Se despierta Para ir al baño Por ahí Y me ve con los ojos Abiertos Y usted que Parece un búho Que no duerme Se va a enfermar Y yo le digo Mi amor No, no me preocupe Yo estoy bien Y me voy para afuera Y empiezo a clamar Y siento la gloria La presencia de Dios Algo está haciendo Dios En mi casa Algo está haciendo Dios En la iglesia Dios no me quiere Dejar dormir por algo Pero te vas a enfermar Te vas a morir Bueno, no, no lo sé Nos vamos a morir Algún día Yo estoy viendo la patria celestial La estoy viendo cerca La veo por la fe Y ese último gigante Que se está interponiendo En nuestro camino Desde esta hora Lo vamos a derrotar Alguien que me ayude A creer Lo que acabo de decir Ese gigante Lo vamos a derrotar Porque mayor Es el que está Con nosotros Que el que está Allá afuera En el mundo No voy a predicar más Mientras los hombres duermen La parábola del trigo Y la cizaña ¿Se acuerdan? Vino el malo Y sembró cizaña En el campo de trigo Cuando usted duerme Espiritualmente El enemigo Le siembra Cosas en el corazón Que le van a afectar A usted y a su casa Y usted no se da cuenta Y resulta por allí Haciendo lo que no debe ¿Sabe por qué? Porque está dormido Pero en esta mañana Dios te está hablando Amén En esta mañana Dios te está llamando Al despertar espiritual Dios te está diciendo Hijo, hija Ya no más Ya no duermas más Esa cama Tamaño gigante La vamos a destruir La vamos a desarmar Así sea de hierro Si nos toca quemarla La vamos a quemar Ese gigante Se va a ir Se va a ir En el nombre de Jesús Lo vamos a acabar Adóralo, adóralo, adóralo Empieza, empieza a darle duro Al gigante Empieza Hazlo, hazlo, hazlo por la fe Adora a Jesús Y dile Señor Me estoy levantando A un momento distinto Me estoy levantando A un tiempo diferente Un momento de avivamiento Antes de que suene La trompeta final Antes, antes Vamos a dar un brinco Tan alto Nos van a levantar De aquí Nos van a chivar Cuando se escuche El sonido De la trompeta Porque se oirá La trompeta Y los muertos En Cristo Desde sus tumbas Desde donde se encuentren Oirán la voz Del Hijo de Dios La trompeta La van a oír Y los que estemos Aquí en casa En el trabajo En el templo Orando Haciendo la voluntad De Dios La vamos a oír Y nos van a tomar Este cuerpo Saldrá disparado De la tierra Hacia el cielo En un abrir Cerrarle ojos Tu cuerpo Y el mío Será transformado Y pegaremos Un brinco Tan alto Tan grande Que traspasaremos La luna El sol Las estrellas Adóralo 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 en una etapa moribunda, no, 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 la iglesia no muere, la iglesia no está muerta, Jairo, tu hija solamente duerme, no está muerta Jairo, no, llegaron los amigos y familiares, Jairo, Jairo, tu niña ya murió, mentira del diablo, mentira del diablo, no muere, está dormida, la voy a despertar y llegó a la casa y la niña muerta y Jesús entró a la habitación y sólo le dijo a la niña, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate ¿Alguien me está mañana? Alguien en este día va a celebrar conmigo este triunfo tan grande, diga conmigo hay victoria, hay victoria, en el nombre de Jesús, somos más que vencedores, somos matadores de gigantes yo te voy a invitar hermano pastor, podemos pasar adelante la gente corra la sillita para atrás, corra la silla vengase un momento adelante, vengase vengase, vengase y despierte ya no duermas más, ya no más, lo que tú sabes que no debes hacer, ahora, en esta hora el espíritu de Jehová, el espíritu de Cristo va a descender sobre tu vida, el espíritu de Dios se va a meter dentro de tu alba si te ha descuidado, el lo va a renovar en ti que venga el espíritu de lo alto Señor que venga el espíritu de lo alto si te viniste para adelante, yo quiero invitar a alguien esta mañana un amigo, una amiga que quiera venir un momentico, venga si usted está aquí adelante usted lo va a alabar a él con todo su corazón usted va a batir sus palmas para él Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo Señor me he estado durmiendo en estos últimos tiempos me he relacado, me he conformado pero en esta mañana el gigante Og, rey de Bazán está huyendo, está saliendo ese espíritu está yéndose para atrás, está siendo derrotado ese último gigante se está yendo de tu vida de tu casa de la iglesia se está despertando los valientes los valientes se están levantando están adquiriendo la promesa divina están, están entrando por la puerta que se oiga tu voz clamando que se oiga tu voz adorando que se oigan tus palabras hablando con él mi alma lo alaba Jesús mi alma lo glorifica mi alma lo bendice Señor adora, adora, adora hermano adora por favor adora, adora adora Dios adóralo a ver tus palmas a ver tus labios a ver, a ver algo, algo, algo haz en esta hora adora, adora Dios adóralo adóralo hermano adóralo joven adóralo a él dama Jesús está contigo Jesús está contigo Jesús está contigo Jesús te está hablando Jesús te está llamando Jesús te está despertando Jesús está haciendo algo dentro de ti Jesús